Uy, José, a ver... Mmm... Peca conmigo, José, peca... No, pero está súper bueno, eh... Diles a tus suscriptores cómo está... Pero esto no se hace, eh... ¿Por qué? Pues que nos cuenten en la sala... O sea, que me voy a ir por la patilla... No, no, pues nada... No, no, vamos por la patilla... Hola a todos, soy José Ente... Bienvenidos a mi canal... Bueno, hoy está ahí con un invitado especial... Que nos va a ayudar hoy a hacer la receta... Es Andraxandra... ¡Bien! Bueno, que gracias por venir... Y... Y nada... Hoy, como sé que es una gran noticia de biblioteca... Vamos haciendo una recta con queso... Vamos a hacer una tarta de queso... ¡Bien! Vamos a hacer un atillo de cheesecake... Eh... Ya me va a ayudar hoy... Ella es una youtuber... Tiene un canal en Youtube... Que ya os dejo ahí en la descripción del vídeo... El link de su canal... Y todo ahí para que podáis verla... Y nada... Pues vamos a empezar... Para hacer la base de galletas de la tarta... Vas a necesitar... 200 gramos de galletas... 95 gramos de mantequilla... Y una cucharadita de azúcar moreno... ¡No se cojina! ¡No se cojina! Mi bautiza de iniciación... El primer paso va a ser triturar las galletas... Lo podéis hacer con un rodillo... O con un procesador de alimentos... Hoy lo vamos a hacer a mano... ¿Vale? En una bolsa así... Nada... Mete las galletas en el... En la bolsa... ¡Uy! Esto sí que es desestresante... ¡Ay! Me he quedado súper relajada... ¡Vale! ¡Vale! Veis que sí te tiene que dar... Como pan rallado parece... ¡Qué rico! Vale... Y ahora tenemos que derretir la mantequilla... Toma... Ya está... Vale... Lo voy a poner en la... En la galleta... Echa el azúcar también... ¡Sí! ¡No sale volando! Vale... Mientras que mezcla... La galleta... Mira... Vamos a necesitar un molde... Desmoldable... Este es de... 18 cm... Vale... Le he puesto un papel de horno... Porque... Así queda mejor la base... Más lisa... Y... Lo voy a engrasar... Lo podéis hacer con mantequilla... Pero yo... Como ya sabéis... Tengo... Mi... Desmoldante... Que soy súper fan... Y no se pega... ¡Me encanta! ¡Huele rico! ¡Claro! ¿Ves? Que se queda así como... Apelmazado... No se tiene mucho... Sí... Está perfecto... ¡Huele! ¡Huele calimenta! Vale... Pues ahora tienes que echarlo aquí... Todo... Ya verás como manchó... Bueno... Lo vuelves... ¿Ves? Lo sabía... Habrá que hacerlo así... Sí... Pero... También tenemos que poner... Un poquito por las paredes... Mira... A ver... Te hago un poquito así... La mitad... A ver... Hay que hacer un plato... Ahora sí... Yo creo que así vale... Bueno... Lo metemos en la nevera... Durante unos 15 minutos... Vamos... Lo que tardamos ahora en preparar... El relleno... Para hacer el relleno de nuestro cheesecake... Vamos a necesitar... 750 gramos de queso cremoso... 160 gramos de azúcar blanco... Dos cucharadas colmadas de harina... Cuatro huevos... 100 ml de nata para montar... Y dos cucharaditas de vainilla en pasta... Vale... Pues ahora tienes que echar... El queso crema... En azúcar... ¿Lo he hecho también? Sí... Y le ponemos... Las dos cucharadas de harina también... Sí... Primero mezclamos esto... Vale... Ahora lo tienes que poner... Al... Punto 1... ¿Vale? Vale... Vale... Y este hay que dejar que se vaya... Vale... Ahora ya tengo... De hecho el primero... Para ver cómo lo hago... Yo no tengo la técnica del Dani... ¿Eh? Pero no... Bueno... Lo rompes... Lo que hago... Lo he hecho aquí... ¿Vale? Por si cae alguna... Cáscara o algo... Pues... No echarlo ahí directamente... Y de uno en uno... Lo pones así... ¿Vale? Y ya está... Y cuando... Hasta que no esté mezclado este... No se echa otro... ¿Vale? Porque no se queda como... O sea... En vez de integrarse... Lo que pasa es que... Se te queda como una sopa... O sea... Como que no se termina de mezclar... Así que... Uno a uno... En la mesa más fácil... Ahí... Y... 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 Y Y... Vale, ahora tienes que añadir la nata. Y el extracto de vainilla también. Vamos a rebañar todo porque... Bueno, lo importante también de hacer la tarta así, lo hacemos a velocidad mínimo para que no coja aire la tarta. Lo que queremos es que quede compacta. Cuando lo bates a mucha velocidad lo que hace es meterle aire y cuando la aromea se raja. O sea, si en vez de quedar uniforme, pues se acaba rajando. Batimos un poco más para integrar bien lo que habíamos dejado antes sin mezclar. Vale, pues ya está. Sacamos la base de la tarta que ya estará bien fría. Mira, si te das cuenta, toca. Uh, mira como una piedra. Vale, pues ahora te ayudo yo, porque pesa algo en este como mamá. Sí. Ay. Qué rico. No os preocupéis porque queda hasta el borde, ¿vale? Porque luego crece. O sea, crece pero no se sale. Y luego, o eso esperemos. Sí. Sí. Y luego cuando sea fría se vuelve a coger. Ahora habrá que hacer así, ¿no? Mira, es más fácil. ¿Quieres un poquito? Mis dotes de... Culinaria. Culinaria son... Vamos. Ahora nos lo llevamos al horno precalentado a 165 grados durante unos 25 minutos. Pasado ese tiempo bajamos la temperatura a 120 grados centígrados y lo dejamos así durante una hora, hasta que veamos que el centro sigue un poquito líquido y los bordes ya se han cuajado. Mira, ¿no? Que el centro ha ido ahora. Bueno, me lo ha pedido a mí, pero yo he puesto... Me lo ha prestado, ¿vale? Para que lo veáis. Para que lo veáis. Para que lo veáis. Para que lo veáis. Para que esto ya está, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos a sacarlo. Lo saco yo para que no... Sí, porque yo me estoy a sacar algo. ¡Qué pinta! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué muy huele! ¡Qué rico, eh! Bueno, mira. ¡Qué buena pinta! Mira, si os dais cuenta, todavía por el centro está un poquito así y se nota más líquido. Ya está como claro. Pues es el punto. El borde está más cuajado y el centro está más líquido, que no lo voy a tocar porque lo esperamos que tiembla así. Ahora tenemos que dejar que se enfríe durante unos 20 minutos aproximadamente y una vez que esté templada nos la llevamos a la nevera. Para que se saldifique. Sí. Tiene que estar una hora, dos horas o si prefieres lo metes una por la noche y al día siguiente te lo come. No sé. Huele que alimenta, trícola. Bueno, pues ya está fría, ¿vale? Veis que ha bajado bastante y se ha compactado. Veis que ya no se mueve ni nada. Vale. Y el platito, ¿vale? Ahora lo vamos a pasar ahí. Vamos a desmoldarlo. Con mucho cuidado, ¿vale? Vamos a pasarla. Ahora lo que tienes que hacer, Alex, ¿eh? Pues echarlo por encima. Echar un par de cucharadas grandes. Ahí. Lo vas a hacer, sin miedo. Pero tiene que… No, lo que es hasta el duro, ¿eh? Que quede muy gordita o no? Eso ya como tú quieras, así como no la vamos a comer nosotras. Bueno, la vaina es la parte mejor que probarlo. ¿Quieres? Mucho. No, vamos por qué. Como que no. La vaina me va a negar un trozo. El hueso es burro. Bueno… Bueno, primero probarás tú. A ver que esto lo va a… Lo que va a pasar. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Para tampoco. Está bien. Está muy buena. Está muy buena. Es que échalo conmigo. Yo no sé cocinar, chicos. Es queUNAZA es una tarja. En mi vida he exploitado. Bueno chicos, ya sabéis, si os ha gustado la receta, dadle a like, suscribiros al canal para no perderos nada. Dejadme lo que os ha parecido Ya sabéis Meteros en su canal Que hemos hecho un vídeo también para su canal Ya sabéis, ella no sabe cocinar Y esta tarta sale muy buena Hasta la próxima receta Bye No os olvidéis de compartirlo en todas vuestras redes sociales Y de seguirme en las mías Aparezco en todas como Hosenter Nos vemos, chao Chau